Hola, vamos a conectar entonces con esos tres marcos observados en el video anterior para entender ahora sí de qué se trata la ecología industrial y qué aporta. La ecología industrial tiene como propósito entregar soluciones científicas a los problemas de sostenibilidad, básicamente reduciendo el consumo de materias primas, de agua, de energía y la generación o el cierre del ciclo de residuos de tal manera que nos convertamos en un ecosistema que se comporte bien dentro del resto, digamos, de las interacciones que tiene, permitiéndole a la biosfera recuperarse y regenerar entonces esas materias primas, energía, agua y materiales para las generaciones futuras. Vamos a puntualizar rápidamente entonces en cada uno de los aspectos. Gestión de materiales. ¿Qué podemos nosotros gestionar dentro de las organizaciones? Básicamente tenemos que tener un programa de uso racional de materiales donde vemos cómo cada día hacemos más con menos. Entonces trabajamos en fórmulas, en eficiencias, tenemos unas metas específicas de reducción. El segundo punto sería diseñar e implementar productos y servicios y procesos sostenibles. Entonces cómo ese conjunto de actividades que hago dentro de la organización apoyan ese menor consumo de materias primas. El tercero es cómo nosotros también libramos a la organización de un riesgo disminuyendo la vulnerabilidad, reemplazando algunos materiales que o dependen de los combustibles fósiles, como son los polímeros, por ejemplo. Tenemos que reducir el consumo porque sabemos que en algún momento esos recursos se van a agotar o también verificando cuántos años de existencia tienen esos recursos dentro del planeta y para eso existen unas tablas que nos dicen 100, más de 100, 50, 20, está a punto de terminarse y podemos entonces hacer una sucesión, un cambio de esos materiales sin poner en riesgo la organización. También podemos trabajar desde la gestión de materiales el tema de economía circular, trabajando el tema de durabilidad, reciclabilidad, cómo podemos nosotros empezar digamos a cerrar ciclos desde el diseño. Y finalmente también podemos sesionar materiales con el tema de empaques, garantizando que o bien no tenemos empaques o los empaques son mínimos consumibles, retornables, reusables o como mínimo reciclables. Con eso favorecemos el tema de materiales. En gestión de energía igualmente tener un programa de uso racional de la energía, garantizar que hacemos un diseño desde los proyectos teniendo en cuenta las preguntas de sostenibilidad, también trabajaremos más adelante el tema de proyectos sostenibles. Cambiando por ejemplo, entonces empezamos a integrar alternativas como cambiarnos a LED, como tener construcciones bioclimáticas, como revisar la posibilidad que cada vez se hace más económica de trabajar el tema de energías renovables y que en este momento particularmente Colombia tiene una legislación que favorece las inversiones en ese tipo de tecnologías. Aislamiento, usos de energías residuales o cogeneración, aprovechamiento de residuos también para la generación de energía, coprocesamiento para el caso de la industria del cemento, la industria del papel, la industria de generación de energía o la industria del acero, que pueden usar residuos y reemplazar sus combustibles con esto. Equipos eficientes, optimización de procesos, controles y monitoreos, en fin. Ese es el segundo tema, es gestión de energía. El tercer tema es gestión del agua, muy similar al de energía, un plan de uso racional del agua, aprovechar y empezar a cerrar ciclos, diseñar desde el inicio con menos contaminación para tener que tratar menos. Sistemas de recolección de aguas lluvias o de aguas residuales para volver otra vez a procesar. Equipos mucho más eficientes de menor consumo de agua. Y aquí hago una pausita para recordarles que antes hablábamos de cuáles son las preguntas que yo tengo que hacerme antes de comprar una tecnología. ¿Cuánta energía consume? ¿Cuánta agua consume? ¿Cuánto ruido genera? ¿Qué ergonomía tiene? Y garantizando que yo tengo esas preguntas, pues voy a hacer que mi proyecto y lo que yo implemente sea más sostenible. Optimización de procesos, control y monitoreo y obviamente el trabajo en agua residual. Y finalmente está el tema de residuos, donde tenemos un programa de reducción de generación con unas metas específicas para todos los anteriores aplica, un diseño e implementación de productos y servicios sostenibles, aprovechar ciclos cerrados, tener el tema muy desarrollado en las organizaciones de economía circular, optimización de procesos, simbiosis industrial, que ese es un detalle bastante importante y es cómo trabajo yo en colaboración. Acuérdense del objetivo 17 en los objetivos de desarrollo sostenible. Cómo trabajo con los demás haciendo alianzas para que sumando estos residuos podamos potenciar, generar nuevos productos o generar nuevas alternativas y a igual el tema de coprocesamiento que lo comenté anteriormente.